¿Qué tal alumno? Buenos días. Continuando con el tema de los homónimos, para hacerles recordar que los homónimos son palabras que tienen igual pronunciación, similar escritura y diferentes significados. Por ejemplo, acá yo tengo las tres A. Esta primera A básicamente es una preposición que básicamente indica el lugar hacia donde uno se dirige o a la persona a quien uno acompaña. Entonces no se olvide que esta A se utiliza básicamente para indicar dirección hacia donde uno va o también esta A indica a quien está acompañando. En este caso, Carlos siempre acompaña a su novia. O en este caso, dale mis saludos a tu papá. ¿Hacia quién va dirigida la acción? Este A con H dice que es una forma del verbo haber. Este A con H básicamente acompaña a los verbos que terminan en ido o que terminan en hado. Por ejemplo, Jorge ha salido o María ha tejido. me parece que a devolver pronto. También acompaña a los verbos que terminan en ar, er y también en ir. Y este A con H básicamente es una interjección que expresa admiración o sorpresa o pena. Por ejemplo, dice ¡Ah! ¡Qué interesante! o ¡Ah! ¡Por fin te atrapé! ¿A dónde ibas? ¿A? Entonces, este A con H indica sorpresa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a colocar justamente en algunos espacios. ¿Ya? Dice Ahora lea atentamente las siguientes oraciones según indique el sentido llena los espacios con cualquiera de estas tres A Por ejemplo Señoría Pepe ha dicho una mentira Ha dicho Este A que voy a utilizar es la H con la A La H con la A se utiliza para acompañar a otros verbos también que terminan en Puede ser ha, do, ido hecho Hicho ¿Ya? En la número dos volvió a invitarla sin mi autorización Ajá Aquí le voy a colocar la A Aquí, perdón La A Volvió a invitarla sin mi autorización El profesor llegó a tiempo Acá Básicamente es la preposición El profesor llegó a tiempo Acá hay un signo de exclamación que significa que aquí hay una sorpresa Entonces la que corresponde es la de sorpresa que es la que empieza con la A y luego continúa con la H ¡Ah! ¡Qué deliciosa bebida! Cinco Ya ha terminado todo su trabajo Acá tengo un verbo que termina en ado Entonces le corresponde la H con la A Ya ha terminado ya ha terminado todo su trabajo La 6 Dicen que ha de regresar pronto ha de regresar pronto Esto también Acá Acá La que le corresponde es la H con la A porque también estas acompañan a los verbos que terminan en AR ER IR Siete Acá tengo uno signo de exclamación sorpresa Entonces ¿Qué corresponde acá? La A con la H ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Ocho Salió a dar un paseo Salió a dar un paseo Esta de aquí Salió a dar un paseo Nueve Ese perro nos ha sido muy fiel Ha sido ¿No? Acá tengo un verbo que termine en IDO Puede terminar en A también Entonces le corresponde la H con la A Diez Me dice que ha hecho bien su trabajo También le corresponde la H con la A Me dice que ha hecho bien su trabajo La Once Regaló un hermoso cuadro ¿A quién le regaló? A la Novia Entonces solo le corresponde la A Doce Invitó a su amigo a su amigo a almorzar a almorzar Muy bien Entonces ya hemos completado las oraciones con las tres A A ver dice las seis diferenciando y completando Lee los siguientes pares de oraciones y según el sentido escribe el homónimo sintáctico respectivo en el espacio en blanco Dice Acá tengo dos palabras el Hada y el Hada Vamos a ponerlo aquí en estos espacios en blanco Dice Soñó con el Hada de sus cuentos ¿El Hada o el Hada? Ajá Entonces acá debe ser el Hada ¿Quieres una gaseosa helada? Ajá Muy fría Helada ¿Ya? Dos Tu viste y el otro Tu viste A ver Acá dice Suerte en esa rifa ¿Es Tu viste o Tu viste? Ajá Es el primero ¿No? El primero Tu viste ¿No? Tu viste suerte en esa rifa Aquí Cierto que Tú Cierto que Tú viste el verbo ver ese choque Vamos con la tercera De botas y de botas La primera de botas significa religiosas y el segundo de botas se refiere al calzado Dice Los jóvenes de botas iban a caballo Ajá Se refiere a que tiene botas un tipo de calzado de botas muchas de botas van a la procesión o sea muchas religiosas muchas religiosas Cuatro azulado y el otro azulado azulado se refiere a azul el color azul y azulado se refiere a que está junto Tenía muchos niños Tenía azulado muchos niños Ajá Entonces es azulado muchos niños La cuatro dice El mar lucía azulado De color azul A ver Cinco Latina y Latina Ajá Sí Esa palabra se escribe con i Latina Latina Con i Latina y Latina El otro como reserva llegaron como reserva llenaron Ah Llenaron Latina Latina Seis Abajo y abajo Abajo y abajo Dice vendían todo a bajo precio Ah a bajo precio en este caso es separado a bajo precio Carlos Dice Carlos te espera abajo Siete También y tan bien Dice Lo harás tan bien como él O sea tan bien tan igual de bien como él Entonces es tan bien como él Dice Si tú vas yo también voy también junto A ver seguimos La ocho Dice Tampoco y tampoco le dieron tan poco que se quedó Ajá le dieron tan poco que se quedó con hambre Les dieron tan poco muy poco muy reducido Y el otro Si no te apuras tampoco vas Te va junto Tampoco vas Nueve Por venir Y por venir Y por venir Ajá Tarde la castigaron Ayayay Entonces es por venir separado Por venir tarde la castigaron Y el otro No tenía por venir en ese trabajo O sea no tenía futuro No tenía futuro Y la 10 Dice La bandera y la bandera Vas a dibujar la bandera Ajá O sea el emblema ¿No? La bandera Y la última Dice Se solicita la bandera con urgencia Esa es la bandera Muy bien chicos Entonces como han podido ver Estos son los homónimos Son palabras Que suenan igual Que a veces también se pueden escribir igual Pero sus significados son diferentes Dependiendo del contexto ¿Ya chicos? Muy bien Ahí les estoy dejando una tarea ¿Ya? Para que también hagan Que dice aquí Con cada una de las palabras homófonas Escribe su significado y elabora una oración ¿Ya? Escribes aquí el significado en los paréntesis y luego elaboras una oración con cada palabra homófona ¿Ya chicos? Muy bien chicos Cuídense bastante Ya nos vemos hasta la siguiente clase Chao